Dime cuándo vas a volver Mami yo solo quiero volverte a tener Ya son las 3 a.m y no paro de pensar Cuando llegaría el día que te vuelvo a besar Dime cuándo vas a volver Mami yo solo quiero volverte a tener Ya son las 3 a.m y no paro de pensar Cuando llegaría el día que te vuelvo a besar Besar 3 de la mañana de este día No logro sacarte ya de mi vida A día se me ha vuelto filosofía Qué duro en no tenerte ahí atrás día Dime cuándo vas a volver Mami yo solo quiero volverte a tener Ya son las 3 a.m y no paro de pensar Cuando llegaría el día que te vuelvo a besar Pa' acercarme a ti Baby me sobran las zonas Tengo que perrearte Mami en varias canciones Y lo hacemos rico en varias posiciones Toma reggaeton Lady pa' que te enamores Aún recuerdo cuando me llamaba Tú y yo prendíamos 3 de la mañana Ni te imaginas como me tentaba Cuando te cantaba tú solita te mojas Tú y yo bailando sin ropa Tomando whisky en la roca Si no te gusta hay vino en la copa Y me acerco a tu boca Dime cuándo vas a volver Mami yo solo quiero volverte a tener Ya son las 3 a.m y no paro de pensar Cuando llegaría el día que te vuelvo a besar Dime cuándo vas a volver Mami yo solo quiero volverte a tener Ya son las 3 a.m y no paro de pensar Cuando llegaría el día que te vuelvo a besar Me pongo freaky como tele por su nicky Se pone linda como mini pa' su mickey Me pone loco su pantito y Victoria's Secret Como lo modela eso hace que me agite Tú y yo amándonos En mi cama y encima de ti Y sin nadie que detenga esta noche es para ti Checate Brian Bench Nice kid, nice kid Nice kid Once, once bokeh Dime cuándo vas a volver 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 Gracias.